Una nueva patera llegaba ayer a las instalaciones del antiguo muelle comercial de Arrecife. Hasta aquí nada nuevo. La novedad llega ahora, tras hacer público el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, sus intervenciones en materia de inmigración. Y la verdad es que el incremento es espectacular, exactamente un 285%. Ha aumentado casi un 285% las pateras en el mismo periodo que el año pasado. Es decir, desde el 1 de enero al 31 de julio han venido unas 1.600 y hasta ahora han llegado a 3.200, es decir, ha aumentado casi un 285%. A lo largo de estos siete meses ha habido momentos ciertamente críticos. En especial fue el mes de enero cuando llegaron 1.175 inmigrantes a bordo de pateras. Subimos en enero.